Hola a todos, soy Ana Almagro y hoy os traigo un ejercicio para que trabajéis vuestra coordinación de pies y rodillas. Bueno chicos, hoy os traigo un combo para que trabajéis vuestra agilidad y también vuestra coordinación de pies y rodillas. Lo que vamos a hacer es primero vamos a trabajar los dos ejercicios por separado y luego los vamos a unir en un mini combo, ¿vale? Probablemente esto ya lo habéis visto en algún otro tutorial y demás, pero no viene de más repasarlo, ¿vale? Vamos a hacer un juego, lo que voy a hacer es, voy a colocarme sobre mis puntas del pie, voy a flexionar rodillas y de aquí lo que voy a hacer es abrir mis rodillas, ¿vale? Es decir, hacia afuera, abro, 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 abro. Cuidado con perder el equilibrio, ¿vale? Y con abrir y cerrar como si fuese un plié. Realmente yo me quedo abajo y de aquí hago chap, 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 ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer teniendo eso, que yo lo había explicado anteriormente, lo vamos a caminar. Es decir, yo voy a dar un pasito y hago, clac, realmente para que veáis, yo estoy sobre mis puntas, clac, piso, clac, piso, clac, piso, clac, realmente piso con toda la planta del pie y luego subo a mis puntas, ¿vale? Entonces haríamos algo como esto, piso, abro, piso, abro, piso, abro, piso, abro, abro y cierro, ¿vale? Piso, abro y cierro, piso, abro y cierro, vamos allá. Hacemos, piso, abro y cierro, piso, abro y cierro, piso, abro y cierro, piso, abro y cierro. Lo voy a hacer de medio lado para que también lo veáis. Entonces, aunque estoy apoyando mi planta del pie, ¿vale? Siempre tengo, voy ya a llevar el peso como predispuesto hacia adelante, ¿vale? Para que no se me quede aquí, sino que vaya con la intención esa de caminar hacia el frente. Entonces hago, piso, chap, chap, 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 ¿vale? Estoy ahí. ¿Bien? Ese sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Este era el de rodillas, vamos con el de pies. Vamos a hacer esto, ¿vale? Yo estoy aquí y lo que voy a hacer es, voy a levantar mis talones y voy a meter mis rodillas hacia adentro, de tal manera que los talones salgan hacia afuera. Me coloco también sobre las puntas de los pies, chap, y vuelvo, chap, y vuelvo. Lo hago de medio lado para que lo veáis. Estoy flexionada, ¿vale? Misma posición que antes. Y aquí lo que hago es, rodillas hacia adentro, levanto talones y me coloco sobre las puntas de los pies. Básicamente es hacer lo contrario que abrir rodillas, ¿vale? Entonces hacemos esto, chap, 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 chap. Ahora vamos a hacer lo mismo que en el anterior, lo vamos a caminar hacia el frente. Entonces, yo hago piso y las rodillas van hacia adentro y los talones hacia afuera y vuelvo a mi línea. Piso, chap, chap, piso, chap, chap, piso, chap, chap, ¿vale? Lo voy a hacer de medio lado también para que lo veáis. Yo estoy haciendo piso, chap, chap, piso, chap, chap, piso, chap, chap, piso, chap, chap, piso, chap, chap. Puede que al principio resulte un poco complicado, ¿vale? Pero luego es súper divertido poder jugar con este tipo de pasos. Vale, tenemos el primero que era sobre puntas, abrir rodillas. Y tenemos el segundo que es sobre puntas, cerrar rodillas, ¿vale? Y sacar los talones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a combinar. Vamos a hacer uno de cada. Atención, despacito. Nos colocamos, ¿vale? En una línea y lo que voy a hacer es piso y abro. Chap, chap. Chap, chap, piso y al revés. Chap, 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 piso, chap, chap, piso, chap, chap. Madre mía. Rodillas, talones, rodillas, talones. Vale, esto, cada persona es un mundo y los cerebros funcionan de manera distinta. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho pensar en que las rodillas se abren y en que los talones tienen que salir, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer de medio lado también para que lo veáis. Haría piso, chap, chap, piso, chap, chap. Piso, chap, chap, piso, chap, chap. Chap, 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 chap. ¿Vale? La idea es que cada vez lo intentéis hacer más rápido. Realmente estos son pasos que los podéis agregar a coreografías, pero yo a mí me gusta más decir que son pasos para trabajar, agilidad y coordinación. ¡Probamos con música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito!